Se que ha pasado el tiempo y esa herida ya sanó Pero yo tengo la culpa de todo lo que pasó Las cosas son así No puedo volver al pasado Jamás quise hacerte daño cuando estabas a mi lado No sé todo de mi parte para que fueras feliz Pero pronto me di cuenta que era muy poco para ti Empezamos una historia que no iba a terminar Pero todo salió mal y me tuve que alejar Duele saber eso, pero es la realidad Conmigo tenías todo menos tu felicidad Tuve que alejarme dejando una herida Sé que te dolió haber salido de mi vida Sin saber por qué, sin darte una razón Sé que me recuerdas al escuchar esta canción Todo fue un error, tú nunca me fallaste En cambio tu vida me entregaste Yo por mi parte no supe valorar No te quise dar la cara porque no te quise ver llorar Estoy seguro de algo, me llegaste a odiar Éramos buenos amigos, nos quisimos, lo intentamos El amor destruyó todo, hoy en día no nos hablamos Sé que fui el cobarde que rompió tu corazón Pero lo sé muy bien, fue una buena decisión Espero y algún día me perdones por lo que te hice Aunque no creas de verdad Yo sí te quise aunque no de la manera que tanto soñabas o esperabas Y la verdad es que Duele saber eso Pero es la realidad Conmigo tenías todo menos tu felicidad Tuve que alejarme dejando una herida Sé que te dolió haber salido de mi vida Sin saber por qué, sin darte una razón Sé que me recuerdas al escuchar esta canción Yo no fui nada de eso El culpable he sido yo Solo fui un idiota que solo te lastimó El que los ritmos seguían Nudo en la garganta al escuchar que me querías Yo no fui nada sincero Tan solo te mentía No fui ni la mitad del hombre que merecías Te borré la sonrisa, la he cambiado por dolor Te diré un secreto, fuiste mi primer amor Duele saber eso Pero es la realidad Conmigo tenías todo menos tu felicidad Tuve que alejarme dejando una herida Sé que te dolió haber salido de mi vida Sin saber por qué, sin darte una razón Sé que me recuerdas al escuchar esta canción No, 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 no Gracias.